Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, esa es la gran pregunta. Sí, buenos días, pese a la lluvia que le vamos a hacer. Lo cierto es que está lloviendo desde las 5 de la mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Es una tormenta tremenda que ya han caído más de 87 milímetros en poquísimas horas y esto es lo que ha generado una terrible inundación en todos los alrededores, en el conurbano bonaerense, realmente en la zona oeste la situación está muy, pero muy complicada. De hecho, ya no están siendo evacuadas las primeras personas. Es una situación casi diríamos de emergencia, así que quédate en casa, disfruta. La calle está muy, pero muy peligrosa. De hecho, estábamos viendo imágenes de la autopista panamericana. Hay pocos autos circulando porque hay muchos que han tomado la buena decisión de no salir, por lo menos, hasta dentro de un rato, cuando baje un poco la intensidad de la lluvia, que esto va a suceder a lo largo de las próximas horas. Pero se esperan muy fuertes vientos, 80 kilómetros por hora. Así que a tomar los recaudos pertinentes respecto a los balcones, a las cosas que pueden estar dando vueltas. Acá enfrente al canal tenemos la plaza impresionante. Autos en el medio de la plaza dado vuelta, la basura totalmente tirada por todos lados, de lo que ha sido realmente las fuertes lluvias que han caído esta madrugada. Así que quédate en casa, disfruta con nosotros. Recordá que tenés una vía de comunicación, que es a través del mail, reddesalud.com.ar y también nuestra página en Facebook, www.facebook.com.ar Hoy no vamos a poder responder preguntas porque el Dr. Sinec no ha podido llegar. Es uno de los que ha quedado en su casa disfrutando de la cama caliente porque, pobre, no ha podido salir de su casa porque efectivamente no están funcionando los trenes, los subtes están totalmente anulados porque están inundados también. Así que llegar a los puestos de trabajo para todos ha sido muy, pero muy complicado. Le mandamos un saludo y estará seguramente trabajando desde casa contestando sus preguntas a través de nuestra página en Facebook. Recuerden que tenemos la encuesta de la semana, ya vamos a presentarle una nueva, pero como el viernes no tuvimos programa, les queremos contar cuáles han sido los resultados de la encuesta de la semana que viene. ¿Recuerdan que hablábamos de las mascotas? ¿De cómo dejas y en qué circunstancias dejas las mascotas cuando pensás en irte de vacaciones? Bueno, los resultados, veníamos diciendo, son bastante escalofriantes porque la verdad es que a la hora de irse de vacaciones la gente no sabe qué hacer. Vamos con los resultados de la encuesta. Te contamos que lo dejo con un pariente o con un amigo. Esta vendría a ser la primera opción. Gracias a Dios son la mayoría. Esto es una encuesta de mucha sinceridad y esto justifica la cantidad de perros abandonados que uno ve habitualmente por la calle y la cantidad de necesidad de distintas asociaciones que buscan perros perdidos o abandonados para hacerse cargo de ellos. Esto es lamentable y debemos empezar a pensar a la hora de tener una mascota con anterioridad. ¿Podemos hacernos cargo de una mascota? ¿Podemos hacernos cargo del costo que significa, por ejemplo, pagar una guardería si nosotros nos vamos de vacaciones? Esto es una realidad y es una responsabilidad que todos debemos asumir porque la opción de lo regalo o lo abandono no debería directamente existir. Compartimos ahora una nota a propósito de la encuesta de la semana que tiene que ver justamente con los cuidados que existen o con las alternativas que uno tiene cuando se va de vacaciones y no tiene con quién dejarlo. La idea de hoy es hablar un poco de la importancia que tienen las hosterías o las guarderías de animales. Cuando uno por algún motivo se va de vacaciones o a veces tiene una reunión o pasa algo que no podés estar con tu animal o no podés ocuparte de tu animal, lo que hay que observar es, bueno, primero que los animales estén bien cuidados, que estén realmente a cuidado de un veterinario, que exista un profesional en el lugar, que los cercos sean seguros. Me refiero a un cerco con una malla romboidal fuerte. Por otro lado, que estén enterrados debajo de la tierra, con zócalos de seguridad, que uno vea que los animales tienen agua fresca para abrevarse, que se les dé buena alimentación, que estén cuidados y controlados ante cualquier cosa, porque los animales generalmente demuestran cuando algo les pasa, tienen signos, ¿no? O un animal que se rasca, bueno, está demostrando algo. La realidad es cuando los perros acceden a cuidado de otra persona, tienen dos temas, ¿no? Uno que es el síndrome de abandono y otro tema es el tema de la adaptación del lugar. Si el lugar que se le propone es un lugar apropiado en cuanto a normas de seguridad, en cuanto a higiene, a mantenimiento y demás, la adaptación de los animales suele ser buena si tienen espacios amplios de libertad, donde tengan posibilidades de correr, de jugar, de relacionarse con otros animales, que no los molesten. Y el otro tema tiene que ver con el abandono, que, bueno, cuando uno deja un animal en algún lado, el perro dice, uy, ¿dónde me dejaron? Una posibilidad buena es la de hacer una experiencia previa, como un nenito en un jardín, que uno lo deja. Entonces el perro va a decir, uy, se fueron, qué sé yo, pero después resulta que me vienen a buscar. Entonces el perro sabe que la próxima vez que venga, también lo van a venir a buscar y eso les resuelve un poco la historia esta que estoy contando. Existe una alternativa, obviamente, esto tiene un costo económico, por supuesto, por eso insistimos en esta decisión que tiene que ser una decisión responsable. Podemos asumir la tenencia de una mascota con todos los cuidados que esto requiere, vacunación, alimentación y, por ejemplo, el pago de una guardería cuando nosotros nos vamos o no de vacaciones. Tenemos la nueva encuesta, porque empezamos esta semana lluviosa, que esperemos que pare en algún momento. Y la pregunta que te hacemos esta semana es, ¿cada cuánto realizás un control de uñas en los pies? Esto vos pensás, bueno, pero ¿para qué? Si yo no necesito realizar un control de uñas en los pies. Bueno, hay personas que, evidentemente, no tienen riesgos. Y hay otras que los tienen y muchos. Por ejemplo, aquellas personas diabéticas requieren hacerse un control, por lo menos una vez por mes, fundamentalmente para proteger su salud. Así que esto que parece una trivialidad o parece algo no demasiado importante, lo es. La pregunta es, ¿cada cuánto realizás un control de uñas en los pies? Esa es la pregunta que te hacemos y tenés la posibilidad de responderla en nuestra página web www.tvpublica.com.ar. A propósito, no hablamos nada del fútbol, ¿eh? Boca 2, River 2, acá no sé cómo viene la mano, cómo viene el ánimo. Yo soy de Boca, mi familia toda de River. Se vivía un clima bastante severo en mi casa, porque empezaron muy eufóricos. Se oyó calladita, mudita, mirando el partido y después tuve la sensación de haber ganado. No sé por qué. Bueno, ¿cómo le habrán pasado a ustedes? Ya pasó. Si tenés un disgusto, ya va a pasar. Y si tenés la alegría, disfrútala nomás. Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, hoy de bulimia y anorexia. Tema muy, pero muy interesante que vamos a hablar. Este trastorno alimenticio que flagela y afecta a una gran población, no solamente de adolescentes, sino de adultos. Y también se están empezando a ver la posibilidad de niños que tengan y que padezcan esta problemática. Vamos a estar hablando de otro aspecto que tiene que ver con los deseos o las pautas que nosotros le ponemos o le imponemos a nuestros propios hijos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando el hijo no llega? ¿No llega a dónde? Esa será la pregunta. ¿No llega a los deseos de los padres? ¿No llega a donde nosotros soñamos que iba a llegar? Eso será tema también de debate hoy aquí en el programa, así que no te lo podés perder. Y arrancamos para cambiar el humor, sacarnos de encima toda la mufa que pueda existir del fin de semana con actividad física. El encargado, el profesor Incarbone. Buenos días, queridos amigos, amigas. Dolores, aquí desde la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde te mandan muchísimos saludos. Ya tenemos muchos seguidores en esto que es la actividad física para la salud. Hoy, entrenamiento para el verano. Podemos ver caminata más trote, donde cada una de las personas adecua el ritmo de trabajo a su condición física. Es muy importante que nosotros logremos hacer estas caminatas o trotes sabiendo escuchar nuestro cuerpo, sabiéndonos tomar las pulsaciones. Nunca debemos pasar en exceso nuestros propios límites. Después vamos a seguir trabajando con lo que son las estocadas, una actividad muy común del origen en todo lo que es el esgrima. Se dan pasos adelante, muy prolongados, con la rodilla hacia arriba. Este es un ejercicio multiarticular, donde vamos a movilizar distintos grupos musculares, por supuesto, con un gran acento en los miembros inferiores. Seguimos trabajando con desplazamientos laterales, con media sentadilla. Siempre esto nos permite un fuerte trabajo en la zona del tren inferior. Las estocadas con paso adelante, alternadas, con inclinaciones laterales para aún profundizar más el trabajo y, por supuesto, al bajar más, hay más carga. Esto se trabaja de manera siempre continua, con pausas de recuperación. Y ahora vamos a seguir trabajando aductores, donde se empieza a hacer un trabajo fuerte con saltos, aumentando así el impacto en cada una de las pisadas. Como siempre recordamos, es importante que la persona tenga su control inicial, la postura, la respiración, cómo hidratarnos antes, durante y después de cada actividad. Bueno, vamos a hablar ahora de una problemática realmente severa, preocupante, que tiene en general un tratamiento prolongado, en el que muchas veces cuando conocemos testimonios o historias de vida, dicen, inicié un tratamiento, pero no funcionó, caí de vuelta, tuve que volver a empezar. Mis padres no se daban cuenta, se empezaron a acostumbrar a esta realidad. Yo también empezaba a conectarme con otras personas que les pasaba lo mismo y de alguna manera todo entra en un estado de normalidad. Y esto es lo angustiante, porque el tratamiento llega, en muchos casos, de manera tardía. Hablamos de la bulimia y de la anorexia en estos parámetros sociales que nos muestran permanentemente imágenes de chicas muy, pero muy flacas y hombres muy, muy flacos. Y nosotros nos miramos al espejo y decimos, ¿cómo llegamos a esa instancia? Si eso es lo que se quiere de nosotros, ¿cómo hacemos? Y ahí entra el peligro cuando efectivamente hay un desequilibrio psicológico que son las condiciones perfectas para que esto ocurra. Estamos con el licenciado Néstor, yo no voy a pronunciar. Es muy difícil. Dale, decime. Med Widenur. Ok. Med Widenur, ese. Ya lo saben. Yo te voy a decir Néstor directamente. Néstor, ¿cómo me llaman todos? Y si ustedes lo notan un poco agitado, es que él ha venido corriendo aproximadamente 10 cuadras para poder llegar a estar aquí con nosotros, así que le agradecemos especialmente. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué son la bulimia y la anorexia? Empecemos definiéndolas. Mira, en principio es lo que llamamos patologías del consumo, patologías de la alimentación o desórdenes alimentarios. En realidad para nosotros es un poco desde un marco más psicoanalítico, que es de donde podemos hablar. Hablar. O sea, es un desorden alimentario pero que no tiene que ver con un trastorno orgánico. O sea, no es una alteración del organismo o de las funciones orgánicas, sino que es que justamente tiene una implicancia absolutamente psíquica sobre el organismo. Claro. Nosotros tenemos que partir de la base que el sujeto humano es un sujeto que si bien posee un cuerpo biológico y fisiológico, ese cuerpo está absolutamente afectado por el lenguaje. Entonces, partiendo un poco de esa base, podemos decir que el lenguaje, la cultura, la época, puede, digamos, incidir en una infinidad de formas y de trastornos y de disfunciones, como por ejemplo estos trastornos, como vos decías, tan comunes en este momento. Ahora, Néstor, ¿le podemos realmente echar la culpa o tiene razón de ser que los medios de comunicación o estas imágenes que nosotros permanentemente vemos reflejados como imágenes del éxito son imágenes de personas muy pero muy menudas, de bajo peso? O en realidad, este desequilibrio o esta fragilidad tiene que ver con otra cosa. En realidad me parece que podemos hablar como de lo que Freud decía, las series complementarias. O sea, no sé si podemos echarle la culpa, pero digamos que la época incide. Ayuda. Ayuda. A promover esto. A promover esto, porque justamente hay una tiranía de la época o una exigencia respecto de lo que puede ser toda la cuestión del consumo en relación a estas patologías, que no solamente, digamos, son los trastornos alimentarios, hay otros trastornos que también tienen que ver o tienen una incidencia en la época o de la época. Ahora, es cierto también lo que vos decís, además de la época, no podemos hacer recaer todo sobre la época, hay algunos sujetos que están más disponibles a poder ser afectados. Entonces, entre esa disponibilidad y la afectación o la implicancia que la época tiene, ahí tenemos una serie de casos, como por ejemplo estos trastornos que vemos tan común hasta en niños. Vos en un momento yo te escuchaba, hoy es muy común ver hasta bebés con problemas de obesidad, ¿no? Me ha tocado, digamos, ver donde los padres además tienen como una voracidad, ¿no?, de llenar al niño de alimentos o de llenarlo de objetos y este, digamos, este... O al revés, ¿no? O al revés, o de privarlos, pero digamos... Privarlos en el sentido de no privarlos, porque ningún padre le va a privar de los alimentos, pero sí estar como demasiado alerta frente a una situación de que puede estar de sobrepeso, un chico que está por ahí más excedido de peso, inmediatamente pensar que esto es un drama nacional. Exactamente. Vos pensá que las épocas realmente han cambiado y han cambiado con una vertiginosidad muy veloz, o sea, de lo que puede ser las pautas de educación o de cultura, digamos, de hace 20 o 30 años a la época, han cambiado muchísimo, ¿no? Antes había una estética más ligada a la alimentación y alimentarse, y ahora más bien hay un código donde el sustraerse, el cuidarse, el exceso de cuidado es lo que está más impuesto como época, ¿no? Bueno, hablemos puntualmente de si existe un tratamiento y cuál sería el mejor tipo de tratamiento, porque yo decía al principio que me da la sensación de que muchas veces hay jóvenes que inician un tratamiento y que no les termina funcionando, ¿no? Yo, digamos, nosotros en el Centro 2, que somos una institución que tratamos muchísimas consultas de diversas, digamos, con diversas consultas en cuanto a problemáticas, yo no te podría decir que habría el tratamiento, me parece que nosotros sí apostamos a un tratamiento que no sea ni muy invasivo ni muy correctivo. ¿Qué significa esto? En general hay muchas propuestas terapéuticas que tienen que ver con un ordenamiento de las pautas alimentarias en instituciones muy coercitivas que no necesariamente nosotros compartimos ese tipo de, digamos, de terapéutica, donde se le exige, digamos, al consultante que cumpla con una serie de pautas y de ritos y de obligaciones. Y acá inclusive aparecen, frente a este nuevo plan o este plan de restricciones, la presencia de la familia que tiene que de alguna manera... Ser soporte de esa restricción. Ser soporte y ser controlador de lo que ocurre, ¿no? Exactamente. Nosotros apostamos más a lo que puede ser el tratamiento por la palabra. Nosotros creemos que detrás de estas patologías hay un sujeto, hay un sujeto que tiene algo para decir y que en ese tratamiento de la palabra va a encontrar realmente un poco el porqué, ¿no? Se encontró con esto en su vida, ¿no? Con esta tiranía de la imagen, con este sufrimiento que le implica el no poder acomodar su cuerpo. Porque en definitiva estas patologías hablan de un sujeto que no puede acomodarse respecto de su imagen. Entonces creemos que más que un tratamiento coercitivo, imperativo, de exigencias, sí está la disponibilidad del sujeto a poder hablar. Y la palabra siempre tiene una terapéutica, ¿no? Esto sería un poco el postulado o por lo menos la parte con la que nosotros nos interesa más trabajar, rescatar eso, ¿no? Es un tratamiento a largo plazo porque en casa por ahí nos está mirando y una mamá o un papá o un hermano dice, bueno, pero en el mientras tanto se me muere. Porque pesa 38 kilos, porque realmente termina no comiendo, porque no responde a los principales estímulos. Entonces, ¿qué hago o cuál sería la alternativa de tratamiento si existen distintas etapas? Sí, existe una etapa, digamos, que sería esta que vos marcás como la más extrema, cuando realmente hay que hacer una intervención específicamente médica, porque puede ser que ya, digamos, el paciente está en un estado, digamos, donde hay que hacer una intervención de tipo médica. Pero, digamos, pasado ese momento, en caso de llegar a ese momento tan extremo, apostamos más a que, bueno, la recuperación y el tratamiento pase por este lado donde se empiezan a trabajar un poco el entramado de su historia. Claro. Como vos decías, ¿cómo se llegó hasta acá? Claro, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué fui yo la vulnerable o por qué yo caí en esta situación? Exactamente, lo cual eso implica, digamos, un tratamiento más de corte psicoanalítico, que no es el único, ni estoy diciendo que sea el mejor. No, no, por supuesto. Es una posibilidad, es una alternativa para rescatar, en definitiva, el deseo de esa persona, que seguramente no va a pasar por esa tiranía, ni va a pasar por ese rechazo, en definitiva, a su propio cuerpo. Las causas, en general, para una cosa o la otra, para una patología, tanto para la bulimia como para la onerexia, ¿pueden ser las mismas? ¿El cuadro de situación puede ser muy parecida o es distinto? Exactamente. En realidad, nosotros decimos que son como dos, las dos caras de una misma moneda. Un fenómeno. Con lo cual, digamos, en cuanto a la etiología, por decirlo de alguna manera, puede ser exactamente la misma. Evidente, en general, estos casos, vos ves que pasan de un lado al otro, ¿no? Ese rechazo absoluto al comer, no es que no como nada, sino que es comer nada, o esta cuestión de comer todo, o sea, que esta dualidad todo o nada, está hablando de esta dificultad para poder hacer borde, para poder, digamos, en todo caso, descubrir que el sujeto se constituye en una falta. Claro. Y esto es para todos, no solamente, esto me parece que es interesante para poder transmitir, que todos somos sujetos ligados a una falta, que es a falta de estructura. Sí, sí, y que puede derivar en alguna circunstancia en particular. Exactamente. En este caso, está relacionado con los trastornos de alimentación. Que son muy comunes y, como vos decías, esto ha tenido un incremento en estos últimos años, realmente bastante alarmante, ¿no? Bueno, ¿y por qué tocamos este tema y por qué nos parece muy importante? Porque, en general, culturalmente, hace algunos años no se le prestaba demasiada atención y hasta como que se convivía con esta realidad, como que, bueno, es lo que me toca, es lo que le pasa a ella, no puedo hacer demasiado, son decisiones propias. Vamos a conocer, después de la pausa, la historia de Natalia Marcet, que tiene 43 años, que es actriz, que, de alguna manera, a partir de su propia experiencia, porque padeció estas dos patologías durante muchísimos años, decidió hacer lo que ella sabía con ella, que es transmitir este mensaje a través de una obra de teatro que se llama Gordas y que es muy, pero muy exitosa y que nos puede contar desde su propio lugar, desde su propia experiencia, qué vivió, qué sintió, cómo fueron estos procesos y cómo finalmente llegó a curarse, que es lo más importante. Gracias, Néstor, por haber venido, por haber corrido. Ahora descansá, te vamos a dar un refrigerio para que te recuperes. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta, no te vayas. Gracias, Néstor.